Con los genitales mutilados y otros signos de violencia, fue encontrado el cadáver de un hombre al interior de su domicilio, en el conjunto del cobre cerca de la colonia Granjas Puebla, al sur de la capital. El crimen salió a la luz pública cinco días después, cuando se dio aviso a las autoridades sobre la presencia del cuerpo sin vida del hombre de 36 años de edad. Oficiales del municipio y paramédicos llegaron al domicilio en cuestión, donde se confirmó el asesinato. Además, las autoridades y socorristas encontraron que el hombre tenía los genitales cercenados e incluso presentaba otras huellas de violencia. El lugar fue asegurado y se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien mandó a peritos y agentes investigadores para que encabezaran las pesquitas de ley. Durante las indagatorias, los elementos de la Fiscalía supieron que la víctima tenía problemas con su pareja, cuyas discusiones y peleas eran comunes que las escucharan los vecinos de la zona. Ante tal precedente, se presume que todo se debe a un asunto pasional y la principal sospechosa es la cónyuge de lo iuxizo. Ante ello, con el avance de las investigaciones, se espera que pronto todo sea esclarecido.